¿Qué pedo transformas? ¿Cómo están? Estamos en Mexico Retro, traiéndoles una nueva video review Y en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Leader Class Earthrise, Warfare Star, Differential Trilogy, Optimus, Prime Y pues sí, este es el infame Prime que todo el mundo por ahí anda criticándolo y demás Porque pues la neta, este, pues no es un Leader Class, digo, ya lo sabemos Solamente es un Voyager con un accesorio Y no me voy a quejar de la figura, la figura es muy buena Pero sí es una mamada lo que están haciendo al Chile Pero bueno, eso ya lo veremos conforme vamos a ver en la review Si Optimus Prime regresa en toda su gloria, G1 Con un remolque muy reminiscente de lo que era su remolque ahí, G1 Esta es una modificación Bueno, en realidad no es modificación, solamente comparto algunas piezas con ese Siege Optimus Prime Y la verdad, pues tiene suficiencia para considerarlo un molde nuevo En cuanto a las piezas que comparten, ahorita las vamos a ver Hay algo que en realidad sí me desconcertó, pero ahorita lo veremos Pero bueno, pues este es el Prime, vamos a ver dónde viene empacada la figura Vienen estas cajas de Earthrise En detalles Las cajas vienen con detalles o acentos en verde No sé si estos aterrizaron en la Tierra después de la pandemia del apocalipsis Porque la Tierra está fluorescente de vida o algo así Y la Tierra está bien pinche contaminada Entonces no sé qué es lo que quieran dar a entender con eso En la parte de al lado está un arte muy muy chingón del Prime Este, una imagen bastante clásica de Optimus Prime Ahí dice Leader Class En la parte de al lado tiene ese nuevo arte Si te fijas en Siege, se veía que iban saliendo de Cybertron Y aquí pues va llegando el arca ahí a Cybertron Se ve Wheeljack, se ve Sideswap, RC Por otro lado se ve el Megatron, los Quintessons No voy a identificar quién es este cabrón Se ve que es Astrotrain Pues ahí también está Shockwave Y en la parte de atrás pues imágenes de la figura Dice Optimus Prime Se transforma en 35 pasos el remolque y demás Puede hacer todas esas chingaderas Y pues la verdad está, está bien esta figura Está bien, pero no está bien Entonces este Y también viene incluido en este wey el decodificador Que ahorita vamos a ver qué es lo que se revela con esa madre Bueno ya removiendo la parte esta que viene atrás Usas esta madre y dice ahí Micron Si, bueno Esta es una mamada Vamos a ver los lados Y vamos a empezar a hablar así de Optimus Prime Que es la estrella de la De la review Incluido con este wey viene El blaster de Prime Que la verdad está muy bueno Por ahí le hice una Pequeña aplicación de pintura Pues en las parrillas Que tiene siempre el Prime en la culata Bajas este pedo Y pues ya se conforma Se transforma en su rifle clásico No me gusta este poste Digo, sé que está ahí Para que lo puedas guardar De otras formas Pero en realidad este no No me agrada mucho A lo mejor Puedes hacer algún tipo de cañón No sé Este poste si me hace que estuvo de más Puedes guardar también este pedo No mamen Con ese poste O sea En ningún lado funciona No lo puedes poner aquí No lo puedes poner acá Acá tampoco En un lado se ve medio Medio pinchón Quizá ahí podría pasar Pero No, esa madre solamente está arruinando la figura Y se me hace que va a ser víctima Del corta uñas Como Soundweb Ya lo veremos más adelante Tal vez lo puedas poner acá Pero no Se me hace que ese Ese pinche poste está Está de más Vamos a quitar esta madre Vamos a hablar del remolque Este Tiene por ahí su kickstand El remolque es una mamada He visto cajas de cerillos Más grande que este pedo Si lo Ahora Si te pones a pensar Y traemos otros remolques Que hemos tenido en la serie De Generations La verdad Pues no está mucho más grande Que estos wey Si te fijas Está exactamente igual Que el Que el remolque Del Power of the Primes Si te fijas Y también Vamos a quitar esta madre Casi casi está Del mismo tamaño Que el del El del Power Master De Titans Returns Como que este es el estándar Que estamos teniendo De los remolques Pues del Prime Hoy por hoy Pero Si lo comparas Con la madresota Que venía en el G1 Mi G1 está muy raro Si se fijan Está más orientado De un lado Del otro está bien No sé por qué No pues este pedo está Está muy pequeño En comparación Con la cajota Que venía con el Con el G1 Y pues todos los detalles Están ahí Tiene ese pequeño botón Que tiene el G1 Solamente que aquí Está hacia afuera Y aquí está hundido Esta pequeña Como que con puerta También la tiene Este wey Y no tengo ya La tapa del G1 Estaba quebrada Se me quebró hace mucho Y este La calcomonía También es muy Muy reminiscente A el G1 Si te fijas Viene como que aquí Y no sé por qué Chingados Si ya habían estado Usando estas pendejadas En la serie de tigres ¿Por qué no le pusieron Una de estas madres? Porque se me hace Que aunque están Medio chuecas Las de Power of the Prime Se me hace que se ve Muy bien este pedo Vamos a quitar la caja Del G1 Y vamos a ver Vamos a ver Si este wey Puede cargar El Power of the Prime Pues sí Si lo puede cargar Ahí más o menos Puede andar con el Power of the Prime Y vamos a ver Si puede con el Power Master También puede traer El Power of the Prime Por si quieres hacer Esa opción Aunque no sé Por qué lo harías No creo que nadie Tenga estas cosas Transformadas En sus En sus repisas Sinceramente Hablando ¿No? Y a pesar de que Esta madre está Muy pequeña Si cuentas con el Deluxe De los Classics Está perfectamente Escala con este wey Este wey Si se ve con madre Y si se fijas Pues ahí tiene Tiene un remolque Como que a más escala De lo que era El G1 ¿No? Porque Si lo comparas Con el G1 Si te fijas Ahí está con este wey Y te traes El G1 Este pues sí La verdad Este La escala es mucho Más grande En el G1 Si te fijas Y este Y pues se me hace Que aquí no No hicieron un buen Trabajo en ese sentido Y no se antojaba Que fuera complicado Pues porque solamente Iban a ponerle Una pinche cajota Porque no creas Que este wey Trae Trae muchas cosas Adentro Como ya lo hemos Visto ¿No? Vamos a ver Este wey Un lado Vamos a hacer Una serie De comparaciones El One Prime Aquí está con el Con el G1 Si te fijas Está más o menos Del mismo tamaño Que el G1 Vamos a hacer Un lado del G1 Aquí está con el Siege Aquí tenemos con Siege Y aquí es donde Si te fijas No se ve Que sean La misma figura O sea No se ve Como que Es un remoldeado A pesar de que Muchas ideas De la transformación De este wey Esta madre Se sigue cayendo Chingada Entonces se lo rogaron Al Bambuvi Al transformar En la película De Bambuvi Este Solamente comparten Por ahí Las piernas Estos weyes Y por cierto Esto creo que Está mal transformado A ver Aquí estas madres Tienen que estar Levantadas Y esto tiene que Caer aquí Algo Algo así Para que tenga Todavía otro Agujero Por ahí De combate Y algo que no me gusta De mi Primers Que no se Si salga ahí Está como que Levantado De este lado No se No se por qué Pero bueno Este Si pues aquí Está con Siege Lo único que comparten Es las piernas Porque ni las Ni las llantas Así que por cierto Estas son negras Pintadas En plata Y esto es un color Gris pintado De negro En chingados Darían eso Probablemente Le pase Sharpie Plata Pero Ese Sharpie No es muy poderoso Que digamos Porque si se Se despinto Apenas se lo puso Entonces Probablemente Tenga que aplicarle Otro Otra vez Entonces vamos a quitar Este wey Esta comparación La piden mucho Este es el Con el Bamboo El que te digo Que le robó Ahí el truco De los De los Tanques de combustible Es más pequeño Que el Bamboo Inclusive Si fijas Es mucho más pequeño Que este wey Y este Pero pues ahí están Más o menos Lo comparamos Con el Power of the Primes Con el Orion Pex Y pues estos wey Están casi casi Del mismo tamaño Fijas lo único Que les sobran Son Son los pies El wey Lo comparamos Con Con Elevation Prime Que fue Uno de los primeros Trailer Chaptos Que volvieron Después del 2010 Y pues Está casi casi Del mismo tamaño Que el Elevation Prime Solamente que Tal y como pasaba Con el Orion Pex Pues le sobran Los pies Con quien más Lo podemos comparar Con la cabina Del Power Master Aunque esta no es Una figura transformable Pues más o menos También está en escala De este wey Y te fijas Solamente que este Está muy 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 pequeño Con quien más Lo podemos comparar Con el Combiner Wars Este es un enano En comparación De este monstruo Es casi todo Este plastico Es lo mismo Que contiene Este leader Class Lo comparamos Con el Classics También Una figura Muy buena Muy pesada Que no hemos revisado Siempre prometo Que lo voy a revisar Pero ya probablemente La revise Y está mucho más pequeño Que el Voyager De los 2006 Este es muy bueno Y ya solamente Como bonus La última Lo prometo Lo ocupamos Con la cabina Del Power Master Original De G1 Y pues Está más grande El Power Master Original Que este Que este cabrón Si te fijas Este Aunque están Casi casi Del mismo largo Está un poco más alto El Power Master ¿No? Bueno Vamos a ver Este Antes de pasar A la transformación De este wey Vamos a ver Que ofrece Este pedo Hablando de esta madre Pues tienen las mismas Llantas ahí Moldeadas En plástico Gris Pero aquí Si están cromadas Les costaba cromarlas De acá Pero bueno Entonces Este wey Tiene Como que el descanso Abres esta madre Bajas este pedo Y levantas por ahí El dron De reparación Todo está muy aguado O sea Nada 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 se queda ahí En su lugar Y este Y a pesar de que Pues esto es un buen intento Y demás Pues es Todo esto Se siente bien Bien barato Se siente bien chaf El pinche plástico De la caja La verdad No tanto El transformer Sí Pero la caja Sí Se siente bien Bien apresurada Esta madre Al chile ¿No? Y este Si lo comparamos Con el G1 Que es lo que Es decir El G1 Hice mi mejor esfuerzo Por tratar de limpiar Esta mamá Ya tengo mucho tiempo Aquí está el G1 Además de que tenía Un rico detalle Por ahí De calcomonías Y demás Tenía ahí La cabina Que es Pues mucho más Acentuada Que tiene una cabina Funcional Plástico transparente Y demás Y también Venía con el roller Está todo puteado Mi roller Pero no Si te fijas Nada que ver Con esta madre ¿No? Por ningún sentido En realidad Este Pues la construcción Del viejo G1 Era muy buena Vamos a quitar Todo esto Y vamos a quitar El roller Ahí Y siguiendo Con la review Otro detalle Este wey Es que no puede Meter a muchos A muchos Dos vehículos Adentro Pero el único Que cabe Es el Earthrise Cliffjumper Que no hemos revisado Pero luego Lo vamos a revisar Ese wey Si cabe bien Y También cabe El Prime Cliffjumper Más O menos Ahí medio Forzando las cosas Pero pues Más o menos Cupo Entonces vamos a quitar Estos dos weyes Muy buenas figuras Uno ya lo ha revisado El otro está pendiente Y otra cosa Que tiene este pedo Es que puede sacar esto Y se convierte Como que en un escudo Para el Prime Y tiene por ahí Conexiones Para unirlos A las bases Que están por ahí Disponibles También Es un detalle Medio estúpido La verdad De las cosas Porque pues Se me hace que esto Debe haber sido Solamente una tapa O sea La verdad Pero bueno Vamos a quitar este pedo Vamos a hablar De la figura Porque tiene Muy muy buen detalle Si te fijas ahí Tiene paneles Tiene aquí Este plástico Todo este plástico Es azul translúcido Y está pintado Tiene el logo El logo Arobat Solamente en el hombro Izquierdo Como debe ser Los tanques de combustible Están cromados Y no está con nada Este pedo En la parte del frente Si te fijas aquí Es donde te digo Que no El mío como que no cierra La parrilla Se ve muy bien Tiene Los cristales Los cristales Están en un plástico Y el resultado Y el resultado Es espectacular Es muy bueno Entonces este Para empezar a transformarlo Separas estas pestañas De aquí Paso al otro lado Y por ahí se va avanzando Con la transformación ¿No? Después Doblas estas chingaderas De una buena vez Y doblas esta parte También ¿No? Y por ahí vamos avanzando Separas los brazos Esto es una transformación Muy clásica De Optimus Como hemos visto A lo largo de Todos estos años Abres esta parte De aquí atrás Y Sacas la La cabeza del Prime Que ahorita tenemos Que hablar de esa cabeza La verdad Doblas este panel Aquí Acá también Y Doblas esto Eso también Y todo esto Se acordeona Y se pone aquí Si te fijas Ahí le puse un poco De cinta Para que se tratase De afianzar Un poco más Y creo que Medio funciona No lo suficiente Pero más o menos Después Aquí Antes de hacer esto Debes de doblar Estos paneles Hacia los lados Por ahí le pasé Sharpie Plata Porque no estaba Terminado de pintar Acá también Doblas esto Y le haces Su trasero de llantas Al cabrón Le abres las piernas Saca los talones Bajas estos paneles Y pues el güey Está empezando Como que a crecer No lo suficiente Como para que le digan Pero a crecer Bien que al cabo Abres este panel Sacas la mano Abres el otro panel Y sacas la mano Y terminamos Terminamos Creo que ya Ya terminamos Así es Ya está el prime Terminado Y pues Aquí es donde Ya me cae El hocico Porque el güey Podrías haber Podrías haber dicho Del prime Que si era un enano Y si la chingada No pues tienes Una figura de acción Super articulada Transformable De Optimus Prime Que se ve Muy bien Y vaya que Tengo varios primes Casi Todos de la serie De classics Los he estado Por ahí siguiendo Y este es el mejor De todos Más o menos Ahorita vamos a entrar Un poco en temas De debates Es porque Hacer una comparativa De hecho aquí Lo traemos Cuadro Este güey También siento Que es muy Muy bueno La verdad El de Siege También es buenísimo Y con un ajuste La verdad Se ve todavía Mejor que este güey En ciertos aspectos Una de las cosas Que tuve que hacer Es que le puse Por ahí Una calcomonía amarilla En el cuajo Porque pues Ahí venía despintado Y este Y no le tuve que hacer Tanto Más pimpeo La verdad Con eso Me hace que se ve Muy bien Y este Pues queda de cuenta El tamaño Y está muy bien Articulado Vamos a seguir hablando De este güey Y quitamos Este cabrón Vamos a Sacamos ahí El rostro De Prime Y vamos a ver Si se puede enfocar Digo El rostro Es bueno Del güey Solamente Que se ve Medio apagado Porque A pesar de que Tiene sus ojos Por ahí En celeste Vamos a Ponerla La lámpara Si te fijas Ahí se ven Más o menos Como que Sus ojos En celeste Siento que Tenía Mejor Aplicaciones De pintura En la En lo que es El rostro En la versión De Siege Porque Si tenía Toda la cara Pintada En plata Y demás Entonces Antes de continuar Vamos a contar Rápidamente Estos puntos De articulación Porque Pues este Está articulado Muy muy bien Es una Prácticamente Es un Marvel De ellos Entonces la cabeza Tiene un Bullion Puede ver De un lado Sería uno Puede ver Un poco Sería hacia abajo Dos Tenemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tiene dedos Articulados El wey En estos cuatro Muy bueno Este punto Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Bastante pronunciado A la vez de la rodilla Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Puntotes de articulación Está articulado Hasta la madre Este wey Los únicos puntos Que le faltan Verso su contraparte Sitch Es que El Sitch Tenía todavía En su huevo De aquí abajo Pero pues El Sitch No tenía Dedos articulados Entonces por ahí Como que Creo que sale ganando Más este wey Con la edición De manos articuladas Porque le puede dar Más personalidad A la figura Que las demás Lo compramos Ahora con el Optimus Prime Mode De Combiner Wars Vamos a ver Que enfoque Y si te fijas Este No Pues está mucho más Más pequeño Más pequeño Que este Molde Que pues El cierto Era un molde Muy muy grande Pues como recuerdas Este wey Se hace El El torso Del Combiner Optimus Que la verdad No recuerdo Cuál era el nombre De Combiner Pero vamos a quitar Este wey Lo compramos Con el Classics Del 2006 El original Si te fijas Está más alto Que el Classics Del 2006 Este es un muy buen Molde Y era un muy buen Intento Por rediseñarlo Y modernizar A la Optimus Prime Aquellos años La verdad Este wey Estaba con madre Y este Y pues si Era un muy buen Prime Sui generis Este No quería pretender Nada Simplemente Vamos a ver Que sale De hacer otro Prime Chato Este Lo tenemos Que revisar Pero digo Si Está mucho más Grande que este Wey Si te puedes fijar Y más articulado Que este wey Lo compramos Con Orion Pax También conocido En el bajo mundo Como Heisenberg Y pues si Está De hecho Este se ve bien Este Orion Pax Como dije En aquel review Es mi cara De perdedor Se parece que Es un buen Molde Este cabrón Se ve Se ve Bastante Bastante Y vamos a hacer Un lado Este wey Y Finalmente Lo compramos Aquí con El de Bumblebee Muchos Piden esta Comparativa Y muchos Preguntan Que si este O el otro Si el Sitch La verdad Son versiones Que dependen De lo que a ti Te agrade Si eres un fanático De G1 Definitivamente Iría por este Pero si te gustan Las Babers Pues si Yo iría por el Pero si me preguntas Cual de los dos Me agrada más Me gusta mucho más Este que Que el de Bumblebee El chile Y este Ya sé que había dicho Que era la última Pero bueno Aquí lo tengo en la mano Aquí está con el Con el gordo De De Cybertron Dentro de la serie De Sitch Y pues está más grande Que este wey Por cierto este Hatscope De este cabrón Es muy bueno Y en general Todo este molde Me gustó Mucho Entonces este Pues ya referente A los Mis últimas Impresiones De Cual te conviene más Cual crees que esté mejor Y demás Ah perdón Antes de hacer ese punto Tengo que hablar De estos mamás Se me había olvidado Este pedo Si tú quitas este pedo Bueno en primer lugar Si tú lo pones aquí Se hace esa tontería Donde el prime Es que lo pueden estar ahí Reparando o algo Pero pues no No cabe No se ve como si estuviera En una En una regadera Por ahí de De china O algo O algo así No como que Como que no No cabe este wey Entonces este Si quitas esta mamada Eh Ah vamos a quitar una vez El escudo este Eh El escudo digo Se lo puedes poner aquí En su brazo Pero pues Al menos que le estén tirando Con una resortera Porque que chingado Le va a proteger esta madre La verdad esta es una Supidez Y esta madre Si tú la La tomas ¿Verdad? Se le puedes poner acá arriba El prime Para que esté ahí como que Y que tenga cañones extras O O algo así Que la verdad se ve Se ve medio estúpido Lo que sí te puede funcionar Es si haces este pedo Hacia arriba Y utilizando los dos agujeros Que tiene ahí Que son compatibles con Con los efectos Por ahí De 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 Le puedes poner Estas madres aquí Y este otro También Este es De Para que tenga como que ahí Un rocket pack O algo así Y que se vea como que va volando Con esa mamada Que la verdad creo que se vería mucho mejor Con los efectos que vienen por ahí Con el pack de Skywarp De Siege Ese pack lo tengo que tener La verdad está muy bueno Entonces traen estos dos mamadas ahí Y pues también su cuerpo puede recibir Por ahí este Impactos En el brazo, aquí si quieres tiene un punto Donde está recibiendo un impacto Ahora no le pusieron el cuajo Normalmente siempre tienen uno ahí Acabo de estar recibiendo otro impacto y demás Y se me había olvidado decir Que si tú abres el pecho de Prime Vamos a ver Ahí tiene como que El Matrix de Leadership Y se ve bien, de hecho se ve con madre Todo el detalle Ahora no va a salir Antes estaba saliendo sola Bueno ahí está la cámara de Prime Y ahí está la Matrix de Leadership Está moldeada como que en ese plástico Translucido Y tiene aquí un hueco Que esta madre también tiene por ahí un agujero Y puede Puedes ponerle ahí como Como que está disparando algo Y referente si la puede o no Sujetar Vamos a desactivar la lámpara Si la puede o no sujetar el Prime Creo que sí puede Vamos a ver Vamos a ponerle rodillas al güey Creo que Si la puede sujetar Si la sujeta ahí Pues ahí más o menos Está como que Iluminando en nuestras horas más oscuras La Matrix de Leadership Es un muy buen detalle Es que este güey en realidad Me enoja A que lo estén vendiendo como Pero es muy bueno La verdad es muy bueno El pinche molde Está Está muy bien hecho Y tiene muy buen detalle ¿No? Y este Vamos a Quitar los efectos de De disparo Ah bueno No sé si ya lo hice Pero mientras Voy a ponerle uno ahí Para que cerremos el video ¿No? Entonces Este De los puntos negativos Que no me agradan la figura Es que Este Pues tiene Tiene pintura cromada Aquí en las manos Y digo Ese se ve Se ve bien Pero Pues no estoy muy convencido De que Vaya a durar suficiente Ese Ese pedo ¿No? Y Tiene pintura cromada En la parte detrás de la cabeza O sea Porque chingados Porque ya harían eso Pero Pues bueno Así Así lo Decidieron hacer Vamos a quitar este Madre Y Vamos a Finalmente quitar El 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 rifle Para hacer ya la comparativa Con su Con su anterior versión De Siege Y este Y hablar de un tema Medio Medio raro ¿No? A mucha gente le molesta El El culo de llantas Que en realidad Está en un pin Y estos güeyes Malignamente Lo diseñaron Para que simplemente Se lo puedas quitar Mira Sale sin ningún tipo de problema Y pues ya Prácticamente se ve como Esas figuras nuevas De Red O no sé qué pedo Que vienen Pero este güey También tenía esa opción Donde si tú Si te fijas aquí Tiene un mushroom peg Tú puedes también Quitarlo Quitas toda esta madre Y pues A los dos Ya se echan un tirito ¿No? Lo único que Se sigue viendo Medio mal En esta Es todas estas Pendejadas Que traen los brazos Tanto una Se las puedes quitar De aquí Y puedes desarmar Y quitar esta madre Si es que quieres Una figura de acción De Optimus Prime Pero La verdad No sé a cuál irle Los dos me agradan Bastante Los dos se ven Bastante bien Tiene un poco Mejor proporciones Este güey Si te fijas Este güey Parece que le dieron Una patada Por ahí En las Cyberballs Y este Algo que no Que no tenía Este güey Porque las proporciones Son muy bien Están bastante Mejor balanceadas En este güey Y tiene ese Headscope Con la totalidad De la cara Pintada Este Ya sé que se vea Muy bien Vamos a bajarle La intensidad De la luz Eso hacía Que se viera Que se viera Muy bien Entonces Ya finalmente Vamos a quitar Este güey Pues vamos al punto Sobre si te recomiendo No El Transformers Earthrise Leader Class Optimus Prime Chingado Si El chile Ve por él Ve por él Haz lo que tengas Que hacer Agregalo A tu colección De Primes La verdad Tu colección De Primes Lo ocupa Es un mini Masterpiece Que se va a ver Totalmente bien Dentro de tus Surprises De Optimus Prime Pero Tiene el detalle Que hemos venido Viendo con todo Lo que ha sido Hasbro En los últimos años De la reducción De los tamaños Y este Pues se pone De manifiesto En este molde Muchas gracias Por haber visto Este video Estuvo medio largo Pero quise compartir Lo más que pude La figura Y descorrer La mayor cantidad De comparaciones Para que tomen Una buena decisión Si me lo preguntas Ve por él Pero pues El tema Del tamaño De precios Es una cuestión Sin más Por el momento Te salgo Tu compa Mexi Collector Cambio Y fuera De la reducción 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 De la reducción